Nanahoshi Shizuka, también conocida como Silent Seven Star, no consiguió la admisión en la Academia de Magia de Rinoa debido a sus habilidades como una maga reconocida o una poderosa luchadora. En su lugar, consiguió entrar gracias a sus conexiones y a las cartas de recomendación de Orsted, el segundo de los siete grandes poderes, un hombre temido y despreciado por todos los seres en este mundo. Además, ser rica nunca es una desventaja cuando se postula para estudiar en una universidad de élite. Ahora, a pesar de su estatus como estudiante especial, Nanahoshi es completamente incapaz de lanzar hechizos o usar objetos mágicos que requieran el gasto de maná, ya que no posee ninguno. Ella llegó con la misma cantidad de maná que tenía en su propio mundo, que es, de hecho, cero. Por lo tanto, depende mucho de sus anillos mágicos y, por supuesto, de Orsted para protección, y consiguió comprar posiciones influyentes y asegurar su estatus de estudiante especial gracias a su riqueza. Por lo tanto, Nanahoshi ganó su dinero como empresaria, extendiendo su influencia hasta el punto de desviar rutas comerciales y optimizar su eficiencia, con una parte de las ganancias yendo, naturalmente, a ella. Puede parecer extraño que Nanahoshi consiga tales hazañas sin maná o magia en su propio mundo, pero lo hizo. Pero el contacto con Orsted, quien la encontró y de alguna manera la adoptó cuando llegó durante el evento de teletransportación, ayudó mucho, dado que ella no fue afectada por la maldición de Orsted porque venía de otro mundo. Y puesto que Orsted presenció algo sin precedentes, se unió a él en su viaje. Por eso se los vio viajando y eventualmente encontrando a Rudy y su grupo juntos. Además, viajar junto a alguien universalmente odiado y temido hizo que Nanahoshi tuviera que dominar rápidamente el idioma de su nuevo mundo, lo cual logró en tan solo un año. Ahora todavía puede parecer improbable que Nanahoshi, incluso con sus conocimientos modernos y educación, pudiera redirigir rutas comerciales enteras por sí sola. Sin embargo, no estaba actuando sola. Estaba respaldada por Orsted. Estaba respaldada por uno de los siete grandes poderes es una ventaja increíble. Debido a la amenaza que representa Orsted, nobles, autoridades portuarias y otras personas importantes en el mundo de Mushoku Tensei, están dispuestas a tratar con Nanahoshi y felices de que su área del pecho no perdiera su virginidad con el puño de Orsted, mientras simultáneamente se benefician de mayores ventas, nuevos productos o precios reducidos. Gracias a las nuevas rutas comerciales y caravanas lideradas por Nanahoshi, su riqueza y el respaldo de Orsted han permitido a Nanahoshi cultivar numerosos contactos, aumentando su influencia política. Y finalmente, Nanahoshi y Orsted utilizaron dispositivos de teletransportación que aún funcionaban encontrados en ruinas antiguas para sus viajes. En lugar de marchar largas distancias, saltaban entre portales, lo que les permitía cubrir mucho más terreno en menos tiempo que Rudy, Aerys y Ruggierd. Por lo tanto, ella pudo desarrollar comercio y establecer contactos de gran alcance más fácilmente. Um, ok, adiós.